Andrómeda, nuestra vecina galáctica, podemos observarla en nuestro cielo sin necesidad de un telescopio, lo cual resulta interesante. Sin embargo, las cosas han pasado de ser interesantes a ser inquietantes y alarmantes. Mishokaku ha revelado que el telescopio James Webb ha captado señales perturbadoras provenientes de Andrómeda, y estas señales resultan ser mucho más peligrosas de lo que se podría haber anticipado. Acompáñenos en este viaje para descubrir la verdad detrás de estas alarmantes señales y cómo el futuro podría ser mucho más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Andrómeda es un gigante cósmico con características fascinantes que la distingue en el vasto universo. Conocida también como Meshire 31 o M31, es la galaxia más grande en nuestra región, con un diámetro impresionante de aproximadamente 220.000 años luz. Una verdadera maravilla celestial en términos de su magnitud cósmica. A pesar de que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia considerable de la Tierra, aproximadamente a 2.5 millones de años luz, su posición en el cosmos la sitúa más allá de los límites de nuestra vecindad galáctica. Aunque su tamaño pueda resultar aterrador, también es fascinante observar su estructura. Andrómeda comparte un diseño estructural similar a nuestra propia Vía Láctea, con una configuración espiral barrada. Esta característica se destaca por una protuberancia central de materia rodeada por un disco plano que contiene estrellas, gas y polvo cósmico. Su estructura simétrica muestra la impresionante complejidad de esta galaxia. En cuanto a su población estelar, Andrómeda alberga una extraordinaria cantidad de aproximadamente un billón de estrellas, superando con creces el número de estrellas en nuestra Vía Láctea, que cuenta con alrededor de 250.000 millones de estrellas. Esto explica por qué es tan visible desde la Tierra. Ya que su brillo es ciertamente mayor, sin embargo, la grandeza y luminosidad de una galaxia no son las únicas características intrigantes que poseen. El espacio abierto esconde muchos secretos, y cada galaxia presenta distintas y sorprendentes particularidades. En el núcleo de la galaxia de Andrómeda se encuentra una protuberancia concentrada de materia que destaca en la estructura espiral de la galaxia. Iluminando un aspecto distintivo, se cree que esta protuberancia central contiene una alta concentración de estrellas, influenciadas por la fuerza gravitatoria de la propia galaxia. Dado que cuenta con una abundancia de estrellas, no es sorprendente que un porcentaje de ellas se agrupen para formar esta protuberancia. Además, hay más de 400 cúmulos globulares esparcidos por toda la galaxia de Andrómeda, los cuales son colecciones esféricas de estrellas unidas por la gravedad. Así que, a pesar de ser una inmensa bestia galáctica, la galaxia de Andrómeda no está sola en el espacio. De hecho, tiene un séquito de al menos 14 galaxias satélites conocidas y las que orbitan a su alrededor, formando una fascinante familia cósmica. Las interacciones entre la galaxia principal y sus satélites juegan un papel importante en la formación de sus respectivas estructuras y evolución, contribuyendo a la rica diversidad de fenómenos cósmicos en el sistema de Andrómeda. Se ha descubierto la presencia de un anillo formado por galaxias enanas que la rodean. Estas galaxias enanas son relativamente pequeñas y débiles en comparación con Andrómeda y con la Vía Láctea. El hallazgo de este anillo sugiere una interacción gravitacional entre Andrómeda y estas galaxias enanas, lo que indica que las galaxias enanas están bajo la influencia gravitacional de Andrómeda, probablemente debido a la inmensa fuerza de gravedad de esta galaxia. El anillo de galaxias enanas es objeto de investigación activa, ya que la naturaleza exacta de esta interacción y los mecanismos que condujeron a la formación de este anillo son todavía objeto de estudio y análisis por parte de los científicos. Para avanzar en nuestra comprensión de las galaxias, la energía oscura y la formación estelar, incluida la galaxia de Andrómeda, se están utilizando dos poderosos instrumentos, el telescopio espacial James Webb y el instrumento espectroscópico de energía oscura. Estos instrumentos juegan un papel crucial en el estudio y análisis de fenómenos cósmicos, permitiendo investigar con mayor detalle y precisión los misterios que rodean a la galaxia de Andrómeda y su entorno estelar. El telescopio espacial James Webb es considerado el telescopio más poderoso jamás construido y está diseñado principalmente para observar el universo en el espectro infrarrojo del espectro electromagnético. Esta característica le permite estudiar las primeras galaxias que se forman en el universo primitivo, detectando la débil luz emitida por estas galaxias distantes. El objetivo del James Webb es proporcionar valiosos conocimientos sobre la formación y evolución de las galaxias, incluida la galaxia de Andrómeda, y sus observaciones contribuirán a nuestra comprensión de los procesos que han dado forma al universo a lo largo del tiempo. Por otro lado, el instrumento de ESI utiliza la espectroscopía óptica que consiste en descomponer la luz de las galaxias en sus diferentes longitudes de onda para analizar los espectros de millones de galaxias. Mediante este estudio espectroscópico, los astrónomos pueden medir las distancias a las galaxias y obtener información sobre sus propiedades, como su composición química, su historia de formación y su movimiento. El análisis de la distribución y el movimiento de las galaxias realizado por DESI arroja luz sobre la naturaleza enigmática de la energía oscura, una fuerza misteriosa que impulsa la acelerada expansión del universo. En el contexto específico de la galaxia de Andrómeda, las observaciones de DESI han proporcionado fascinantes conocimientos sobre la historia migratoria de las estrellas dentro de ella. Al analizar los espectros de estrellas individuales, DESI puede revelar información sobre su composición química y sus orígenes. Esto permite a los astrónomos rastrear la historia de la formación estelar y seguir el movimiento de las estrellas dentro de Andrómeda. Al aprender más sobre los patrones de inmigración estelar, los científicos obtuvieron una mejor comprensión de la formación y evolución de la galaxia, así como sus interacciones con galaxias vecinas. Además, estudios recientes han proporcionado pruebas convincentes de la existencia de un halo estelar en la galaxia de Andrómeda, que guarda similitudes con el de nuestra propia Vía Láctea. Este descubrimiento ha iluminado la naturaleza dinámica de las galaxias y las interacciones intrincadas entre ellas. Las observaciones y simulaciones sugieren que un número significativo de estrellas que se encuentran en las regiones exteriores del halo estelar de Andrómeda han migrado desde pequeñas galaxias satélites que fueron capturadas gravitacionalmente por Andrómeda. Con el paso del tiempo, varias galaxias enanas se fusionaron con la de Andrómeda, llevando consigo sus poblaciones estelares. Este proceso de canibalismo galáctico es conocido como acreción galáctica o fusión. Se cree que las fusiones galácticas son comunes en el universo y moldean las estructuras y características de estas, incluida Andrómeda. La presencia de estrellas provenientes de otras galaxias producto de interacciones y fusiones ayuda a los investigadores a comprender la cinemática y distribución de las estrellas en los halos estelares de galaxias como Andrómeda y la Vía Láctea. Estudiando las poblaciones de estrellas en estos halos estelares, los astrónomos pueden rastrear la historia de las fusiones galácticas e interacciones que han dado forma a estas galaxias a lo largo de miles de millones de años. El halo estelar contiene estrellas que han sido absorbidas por galaxias satélites más pequeñas o cúmulos estelares, y sus propiedades pueden proporcionar valiosa información sobre la historia de la fusión y el ensamblaje de estas galaxias. Este proceso de fusión galáctica ha sido un factor clave en la evolución y formación de galaxias como Andrómeda y ha contribuido a la diversidad de características y estructuras observadas en ellas. Mediante observaciones detalladas y simulaciones por computadora, los científicos pueden analizar la composición química, la edad y el movimiento de las estrellas que forman los halos estelares. Estos datos le permiten reconstruir la secuencia temporal de las fusiones galácticas, identificar las galaxias progenitoras que contribuirán a las poblaciones estelares y comprender los procesos físicos involucrados en dichas funciones. Este enfoque es de suma importancia, ya que si esta galaxia masiva llegara a entrar en contacto con la nuestra, sería crucial estar preparado con todo el conocimiento disponible. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si has disfrutado con el video, pulsa el botón de me gusta, compártelo para que llegue a más gente y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este.